Victoria del Real Madrid frente a Tenerife en un buen partido de básquet de los de Chus Mateo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues el Real Madrid sigue liderando la Liga Endesa tras ganar 88-77 a Lenovo Tenerife en un muy buen partido de baloncesto con muchas alternativas en forma de triples, canastas, momentos brillantes a nivel baloncestoístico me ha parecido que ha sido un partido en general de bastante calidad ellos creo que demostrando que son un equipo con metralletas, con muy buenos tiradores un equipo que juega un ritmo muy alto dentro de la Liga CB y que es verdad que el Madrid creo que ha dominado claramente el balón, el ritmo, rebote situaciones de juego, la diferencia física creo que también se ha notado en diversos aspectos pero más allá de eso creo que hemos visto un buen equipo el de Chus Vidorreta pero evidentemente centrándonos en lo que más nos interesa que es en nuestros jugadores pues bueno, gran porcentaje de nuevo en tiro exterior que hemos estado en un 45% en tiros de 3, también bien en cuanto a los tiros en general también muy bien en cuanto a control de asistencias y balones perdidos esa relación para un poquito marcar la capacidad de generar juego de hacer canastas más o menos sencillas o fáciles y por otra parte la capacidad para no perder el balón que es un problema que ha tenido el Real Madrid durante esta temporada 10 balones perdidos creo que es una cifra, una cifra perdón, razonable frente a un equipo que además tiene pues gente con buenas manos y uno de los mejores equipos de la Liga Andesa pues lógicamente son buenos números en lo individual voy a destacar en particular a 3 jugadores por encima del resto que más o menos intuís quienes pueden ser por una cuestión estadística vamos a comenzar hablando de Mario Gerson ya que esta vez el croata ha anotado 14 puntos con 5 rebotes bueno, para 10 de valoración es verdad que su, digamos, las pérdidas de balón algunas cuestiones la han alejado un poquito de estar en modo MVP pero siendo muy importante en varias facetas y demostrando que sigue con el hilo conductor de sentirse importante en este Real Madrid ha dejado de nuevo dos o tres situaciones de un calento brutal, descomunal y ha sido uno de los jugadores clave a nivel estadístico para llevarnos esta victoria, ¿no? jugador indispensable, hoy no estaba Gaby Deck y asume ese rol de jugador importante tanto con deck como sin deck pero jugador ahora mismo, insisto, primordial para el Real Madrid de Chus Mateo a la hora de poder competir bien los partidos Yanan Musa sigue en modo pues martillo pilón esta vez con 15 puntos también ha sacado faltas ha generado mucho juego en las penetraciones y siendo pues indispensable a la hora desde la parte central del ataque generar juego para los compañeros y por supuesto sobre todo para el mismo que es un exceso ejecutor pero en particular lo de los brates no nos sorprende mucho porque están en un buen momento los dos en realidad lo que sí que ha podido sorprender un poquito más es el partidazo de Vincent Poirier un Vincent Poirier que ha empatado en el MVP a 20 de valoración con Yanan Musa para terminar con 15 puntos y 4 rebotes además anotándolo casi todo en el último cuarto en momentos más decisivos dentro de la línea de partido ha jugado 24 minutos de hecho ha sido el segundo jugador que más minutos ha jugado después de Jabousel que también ha hecho un buen partido pero Vincent estaba teniendo yo creo que problemas de físico es un jugador que vive mucho de sentirse físicamente bien y también mentalmente hoy se ha sentido nutrido ha conseguido canastas difíciles ha conseguido buenos tiros cerca de la canasta ha hecho muy bien sus giros frente a Musa Diagne y los otros jugadores de zona creo que ha hecho un muy buen partido y creo que lo necesitaba bastante después de sus malas prestaciones en jornadas pretéritas y siendo uno de los jugadores que peor rendimiento están dando para mí esta temporada y siendo un jugador para mí importante entre otras cosas para dar rotación y sustento a Walter Tavares que hoy no ha jugado más de 15 minutos y eso es una muy buena noticia porque Eddy al final no puede arrastrar siempre 25 o 30 minutos por partido si tú le das esos 10-12 minutos de resuello es algo que va a agradecer de cara a la semana Euroliga de cara a los partidos y de cara a no sentir que el juego de 5 pasa exclusivamente por él si hay una coparticipación con Poirier es algo que enriquece muchísimo el sistema de rotaciones de segunda unidad de Chus en Mateo Nigel Williams-Gos también 8 puntitos para 12 de valoración 8 puntos 4 asistencias buen partido de Nigel después del despiporre negativo de pérdidas de balón que hizo en Mónaco también buenas noticias para un jugador que necesita ese punto de confianza el Chacho también 7 puntos 4 asistencias ha sido un partido bastante decente por parte de nuestros bases que han conseguido asistencias puntos y dirigir bastante bien en ataque al equipo pero bueno sigo viendo que el puesto de base es mejorable de cara a la próxima temporada es algo que no vamos a descubrir y que para mí en los momentos clave de temporada Hanga tendrá que tomar ese testigo de base de facto titular porque tanto Nigel como el Chacho me dejan algunas dudas cada uno en sus características aunque desde luego que son jugadores que van a producir cosas buenas y confío en que sigan produciendo cosas buenas como hasta ahora porque ni el Chacho está tan mal ni Nigel tan mal es decir han tenido momentos buenos esta temporada Sergio Rodríguez de hecho en Euroliga tiene el mejor barómetro de asistencias por minuto de Europa algo bien estar haciendo este veterano y Nigel pues es un jugador que a mí particularmente me gusta aunque no sea un base que considero estrella creo que es un base tremendamente útil y productivo para los dos lados de la pista y hoy la verdad es que creo que ha hecho un partido bastante correcto ha querido hacer que el equipo corriera o sea que bastante bien y en cuanto a los secundarios pues hay ¿no? Nigel Williams-Gos de Abusel Sergio Rodríguez Fabián Cossard en algún momento ahí bueno ha sido un partido bastante interesante Cornelí tampoco me lo quiero dejar que ha dejado destello de su enorme calidad individual o sea que bastante repartido con tres jugadores destacados con un muy buen nivel de ritmo anotador con muy buenos porcentajes de tiro y con muy buena capacidad para poder jugar a ritmo alto frente a un equipo que te exige eso que siempre con un índice de ritmo altísimo ¿no? dentro de ACB para mí de los equipos que juegan a ritmo más alto así que nada buena victoria del Real Madrid me encantaría que me dejéis vuestro comentario al respecto bueno ¿qué os ha parecido el encuentro? si os parece que en fin el equipo llega en un buen momento de forma que yo creo que sí está pasando después de esa derrota el 5 de enero creo que fue vamos el primer partido del año llevamos un 2023 brutal en cuanto a victorias resultados y juego creo que el equipo ha mejorado muchísimo con respecto a hace dos meses y medio tres meses o sea que creo que es para estar contentos y más allá de los puntos de exigencia y crítica en el canal que tenemos siempre con este Real Madrid baloncesto creo que también hay que aplaudir las cosas buenas que hace Chus Mateo el equipo porque en esos grises probablemente es donde se encuentra el equipo ni antes estaba tan mal ni ahora está tan bien pero es una de las mejores plantillas y equipos de Europa y tenemos mucho talento mucho físico y en Liga ACB eso es absolutamente diferencial dejarme como digo vuestra opinión del partido del Real Madrid y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo